yo no jugo, juego puente eh Kurumi! no viste jugar la parte del puente? nos costó una banda! en serio? no era porque no estaba yo estaba 30 como 4 veces lo jugué así le cuesta el doble frente no porque teníamos un bot, viste? y el bot no hacía una tampoco pero perdimos un 4 o 5 veces ¿tipo llegar al final y que nos maten? Esa es la que le sigue ahí en la lista, es la que le sigue, no sé si esa siga, pero es la que sigue en la lista Yo me digo por la lista dice, no por donde dice capítulo 1 Pity y Columnsa Tierra de con una carita empetada que llegarás con dos Ah, arriba es Columbus y cosa Imagina que veo el video Esa parte Una parte en donde lo tiran al Pity literal 30 metros, 30 metros afuera del puente En una me dejaron, a mi me dejaron morir a los ultimos que decían, bueno saludo a Columbus y nada, ya está, se le harían salir del helicóptero Ya estamos en la frontera Ya estamos en la frontera Que empleo de latinoamérica Que empleo de latinoamérica En memoria de, uff, se fue el bot o quien se fue Claro, encima lo ultimo te ponían en memoria de Columnsa Oh, mira el bot tiene un chalequito Hola, hola, se sigue escuchando, no? Si, si, si Estamos en train Ah, yo pensé que veníamos en train nosotros Uh, boludo Ah, no hay que Amigo, la mira es nefasta Para, hay cosas acá Ah, hay que venir por acá Claro Eh, donde creas que tengo un chalequito Ah, tiene un chalequito Es que no, no es que se ve raro Se ve mucho más diferente que el pez Que el pez Mucho más diferente que el Que el... Que el... Que el otro Que el otro Que el otro Acá hay bichos Agarra un botiquino Alguien que me estoy cambiando la sinceridad Creo que ahí está Más o menos Eh Eh Eh, yo le metí a hacer una cosa No, no, arma de miel a la primera vez Pobre ese esperado No, yo ya no hay ¡Vamosное! Tiantes La verdad, creo que es el mejor juego para jugar con sensibilidad Agarra Agarra No ayuda No boludo, lo van a matar el piti Ay, yo le estoy disparando, ¿eh? Boludo, no le pegar un tiro al Charger Se fue buena, eh Boludo No puedo Pero, ¿cómo podemos? Che Carajo murió Murió el chaval en el directo En la puerta de la puerta Desaparecieron Poco, encima se curan ahora Te vendieron ingresos, boludo Yo, yo estaba bajando de volumen, boludo Yo, yo estaba bajando de volumen, boludo ¿Eh? Yo, eh, no tengo que entrar No, no, no Se empieza de vuelta O buscamos un desfileador Ahí está el revivino Que bruja, boludo La bruja de tu señora No, no No, no, no Hay que buscar un desfileador para ayudar a ti Ay, me agarró a este bicho Pedro, deja de apuntar, boludo Disparar No, no No, no Ahí está el petite V manipulating No, es en la puja ¿Qué es lo que? Mira, acá adentro hay armas. Armas más decentes. Guau, le siento un toque de laca. Uy, no. Pero mentira. Nooo. Me caí al agua, me caí al agua. ¿Cómo que te caí al agua? Me caí. Si yo me caigo también, ¿verdad? Fíjate. Sí, volvés. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué? No me arruinó, me agarró. No, no decimos ni dos pasos, ya estamos a fin de esto. ¿Cómo fue eso? ¡Ah! No! No, no. Está quemando todo. ¡Farriar! No, de nuevo Vuelve a pasar Vuelve a pasar ¿Viste como los sims cuando se queman la casa? Voy a ver en el juego los sims, lo que dijiste Eh, apareció No hay un Tengo un dom, estamos separados Oh Dios Yo tengo una puerta No tengo nada mal No tengo nada mal No tengo nada Voy a ir a la puerta también No hay mi nivel No hay mi nivel Yo estoy buscando la diga Usa literalmente la diga el pegado de la cara F*** No me estoy tanqueando No veo nada No me da la puerta Uff ¿Me ayuda? Ay, estamos jodidos otra vez Un poquito más Esto que no Se ha complicado un poquito Se ha complicado 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 Weapons Dice el hijo de p*** Ahí hay una pistolita Abre la puerta No, van a romper el orto Que agarra el botiquín Si vos estás lleno Ah no, vos te he hecho perro No tengo un arma No tengo arma No tengo arma No tengo arma Yo también No quiero esta arma de mi No hay nada No hay nada Preparate para luchar Nah Estamos muertos Deja de dispararme No tengo vida Yo pensé que te voy a cortar Se agarraron como 6 de vida Preparate para luchar contra el tank Yo que vos saldría ahí Preparate No, no, nos quedamos ahí Se quita y apena el ritmo Se estamos corriendo No, acá con este No, 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 no ¿Muerto? No, lo siguiente ¿Se puede defender, Gonza? No Si, si, no, no, yo estoy vivo Yo vivo Yo no, yo no Manten el tank No Están pegando Morí Need a little help over here Llego, yo llego Ah, Kurumi, ayúdalo, Piri Columbo, corre para atrás ¿Qué tienes que ver la bala con Corre? Corre, Corre, Columbo No, no tengo bala No, parame Esa tarea no es posible No, no tengo bala con el botón No, 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 no No, 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 no Corre sin balas Esa no es lo mío Puede ser, es una aparentena No, 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 no Esa no, no, no ¿Qué es esto? Acá hay armas buenas Acá, yo agarré la cámara Esta, la de 4 Reloading Ah, vamos ¿Y ahora? Estoy muriendo de poquito Estoy muriendo de poquito Yo también Necesitamos una cura Uff, si nos viene uno de atrás creo, ¿no? ¿Eso es una vida? No, no No Enfrente ¡Eh! ¡Eh! ¡Me agarró! ¿Verdad? Toma Que no muere el philly, que no muere el philly, que no caiga el philly ¡No! ¡No, no, no! No, me agarró, no, perdí ¡Ah! ¡Moré! ¡No! Uy, morimos, eh ¡Ah, ahí está Curumi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Curumi está en la luma del ordo Estoy con el tanque ¡No! ¡El tanque! Estoy con el tanque ¡Ah, me dios! La cabeza, boludo ¡Ah! ¡Ah, be careful! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ahora sigue! 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 ¡Ah! ¡Ah, y pide, estamos ahí! ¡Ah! ¡Está muy corto! ¿Te pate? ¿Te pate? ¿Si nos suicidamos? ¡No! Perdi... La poquita vida que tenía la perdi, boludo Acá hay una deal ¿Dónde? ¡Sí! ¡Acá hay refugio! ¿Es refugio? ¿O no? ¡Nada, la pija! ¿Qué? Acá, pará, pará ¿Acá hay cosas? Algo... ¿A dónde? Una magnu... ¡Ah, no! Granadas nomás... ¡Bombitas! Tengo seis... Me tocan y... me muero Yo tengo cinco... Me curo Yo tengo uno... Yo hago este... Y bueno... Yo encontré recién uno ¡No! 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 ¡Te rebajé, boludo! Tengo uno de vida, literal Así que ni... Ni me miren ¡No! ¡No! ¡Que no me toque! Me... 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 me sobra ¡No! ¡No! ¡El refugio! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasa? Están disparando a través Voy a desagradar un poco a poco Atrás... ¡Uy! ¡Para! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Maten... matenlos y desopasan! Estoy muy bien, eh! Yo tengo 13% de vida Y... ¡Arriba! 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 ¡Está la vanza ahí! ¡Está la vanza! ¡Está la vanza! ¡Sue! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Por dónde? Se abrió la puerta y he morido ¡Uy! ¡Me caí! ¡No bajen! ¡No bajen todavía! ¡No! ¡Tarde! Yo también ¡No! ¡No bajen todavía! ¡Muévete! 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 ¡Nosaltete! ¡Ah! ¡Para acá! ¡No! Este es un buen hijo Me voy haciendo buen hijo Safe house, acá mira Bien, entonces le podemos disparar con uno Estamos jodidos de vida igual, pero en el próximo capítulo ¿Qué dice de Isa? Algo... Isa pisa Se salga un parador ahí Si la primera dosis me generó cual estáis bien Ey, por ahora dijo Messi No No Eh, me dice inactivo, Zoe y Luis Ah, porque están en la... Bueno, Columbus, no tienen que curar Bueno, Columbus, no tienen que curar Francis, usa tu primer estado Vos están acá, mirá, acá está lleno de carros Pero los comandos Papi, ti vos tenés lleno de vida Qué hijo de perro No, los tenía 64, subía en 92 Ah, está bien Llenos Ah, ya te vi cuando te curaste entonces O igual capaz que... Podríamos haber guardado en alguno No 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 No, no No, no No, no Cúrime Cúrime, cúrime El piti está re atrás Cúrime, ahí está, ahí volví Ah ¡No! Me salió un... no se anmina ¡No, madre! Me voy a atacar ¿Por qué...? No ¡No! ¡No, tequila! ¡No, no! ¿Qué? No te vas a atacar ¡Qué p*** Perdi unante Yo creo que estaba lleno de vida Hasta que me oprimivieron Hey hay otro bot가지 con un arma y una muerta No puedes correr mas alpire Tenga con rumen te refugi Si, ¿qué hay acá? No, me agarró un bicho de esto Para, espera, me y para Hunter Hunter x Hunter Ah El secreto es el TAP TAP y TAP El Boomer en con poca baja Uy, ¿qué pasa? El Boomer no morió, ¿no? Oh Eso Ok Boomer Whatever you say Boomer Acá hay una acá Vienen No, 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 ok True No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Acá dentro hay una acá, si no le faltan balas ¿Hay acá? No sé yo Espero No No ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde? Sí, ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde? Uy, la AK se cae de pedazo en precisión, eh Espero que saque mucho ¿Para dónde? ¡Gracias! 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 ¿Qué hicieron eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué pasó? Aquí hay una cura Para el pido Columbo Para el primero que llegue ¡Gracias! 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 Hay una granada Esa granada que tiene sonido Si alguien la puede agarrar Ahora viene la diga Uy la agarro yo, ahora viene Pero, como avanzaron No, con Lumbo te tiraste directamente al ácido Y vienen todos los bichos Me agarraron, me agarraron acá atrás, mírenme No, 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 no No, 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 no No, en el techo, viene uno Dijo que no le disparen al coche Que tiene la arma Ah si, mira No, creo, miró Stop, stop Necesitamos una cura, boludo Con una cura, nos vamos Mira, hay uno acá atrás Agarramos este, boludo Están atrás del camión No 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 sé si esperen No 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 Los malas, el нужно A engü Boston Paj Hmm tengo dos ded No, me caí No, no. No, no, no. No, no. He's a bit of a little bit. ¿Dónde está? ¡Changer! ¿Qué fue eso? Varian Se ve que hay nadie tiró entre ustedes Varian ¿Qué fue eso? Me echó Estoy por morir No, no te vas a morir Tienes hasta... O sea, llegas a uno de vida y ahí... Resales a todos ¿Por dónde es? Eh ¿Por el agua o es? ¿Será por el agua? No... Yo mentiré Está la huecha allá adelante ¿Qué hacemos? ¿Cómo le peleamos? ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Buena! La matamos por Sandris ¿Qué? ¿No me agarró? ¡Un Charger! ¡Me atacas, me atacas! Me puso ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No hay nada! ¡No! ¡No hay nada! ¡No! 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 No, 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 no Columbo donde estaba yo había un botiquito 1 versus 1 Volvió a entrar a la casa No, 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 no O sea, literal casi verde porque de eso no puedo dejar No, 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 no salió Recurad, ahí tenés Bueno, ¿y ahora dónde estarán todos ustedes? En una puerta, seguro En una puerta, en una puerta de los 3 justamente haciendo bocaca Necesita el desfibrilador Ahí está Ahí hay uno Es uno solo, ¿qué onda? Ahora hay dos No, me recabeó a mí, ¿por qué? Vamos a quitar el último morir Puede ser ¿Por qué le disparas a todos los barriles que ves? No, 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 no ¿Qué pasa? Ayúdame ¿Cómo que me pasó? ¿No está diciendo bien? No, de vuelta mala vuelta en peor, boludo Al Pity lo agarró el Hunter Y con lumbro lo mató al Hunter Y al toque lo agarró el otro bicho No, a mí, pero no, para ver que el otro mierda Ah, claro, ahora Muy mal Se escucha de todo en realidad Allá está el boomer ¿Qué onda? ¿Qué onda? Recarguen ¡No! ¡Ya no da tiempo! ¡Golote! ¡Golote la concha! ¡Vete más! ¡Me tiran! ¡No! ¡Me tiran! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Escribe derecho! ¡Escribe derecho con la escopeta! ¡Escribe derecho con la escopeta! ¡Escopeta! ¡Corre! 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 ¡No! No perdimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Me llevo al lugar más recondito del barco! ¡No! 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 ¡Me llevo! ¡Me llevo al lugar más recondito del barco! ¡No! Jajajaja Espera Columbo, no le voy a perder Me curo me curo me curo Hola Luis, estamos en una buena escopeta ¿No pensas positivo? Me traje donde estoy, Francis ¿Para que te cura? Ah, pero es cierto Si te vi, claro yo Bueno, pasa con el lado LUMO, como se tío, vando F*** Muestra Ah, que esto había pasado antes? No No, 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 no pasó esto Me ha toco la alarma No, puede llegar a otro auto, este no No, no, no No, me agarro, me agarro Columbo, 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 que te iba a hacer camión? Me caga la piña No veo nada, literal Caí ¿Quién tiró la bomba recién? ¿Es para acabar la tir? Ese No, sí Ay, qué mierda trae a... No Aquí hay una acá creo No 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 Acá están las balas de escoza Gracias, gracias Por ahí Eh, cambiaron las armas, boludo Antes eran... Acá Eh, mira Igual, si recién... Eh, bala explosión Agarraron? Sí, agarro yo una A ver, la idea es que le pegue al Charger con este bal Eh, Witch No, cuidado, no le ven carajo No le ven cara Qué carajo era? Murió? Ah, tengo que matar, boludo con esto Murió Atrás nuestro Es que hay menos... Obvio... Acá hay una cura me parece colmo Si venís para acá conmigo Ah, allá no está Ah, allá no está Uh... No, qué hicieron? No, qué hicieron? Eh, yo... Estocué con alguien Esperando a los hombres Aquí no hemos lotado No, no me agarró Llegué No, no me agarró No, no me agarró ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? No me voy a caer Nooo ¿Qué hacemos acá? Nos caímos La caer está allá Ya caerá No me voy a caer No 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 porque agar la que la de aca no hay nada, alguien está no no, no, por qué siempre hay que ir casi todo ¡Ah! ¿Qué es esto? Ese auto es de aquí, entiendo. ¿Qué? ¡Va a dejar de venir! ¡No! ¡No! No! No! Si, si, si! ¿Qué pasó? Por uno está muy muerta! Uy, ¿qué? Está izquierda! Entraron, guarda! Cuatro! 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 No, 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 no! Un segundo. Te vuelvo en tus pies. ¿Qué haces? Las pelotas. Ok. Ok. Oh, pero estamos con esta vida, boludo. Ya sabemos lo que se viene. Pero antes... Eramos menos, ¿o no? Vallejo está en el avión de 700 cantos. Que ahí nos mató de vuelta. Ah, eso es verdad. Yo pensé que acá ya era donde subieron Columbo y Pitio. Falta, para allá. Si, si. Falta, boludo. Atrás, atrás, atrás. Miren en ese piso. Uy, me agarraron. No, me muere. No, no. ¿Quienes ganar? No, vamos a jugar el pecho. Ah, llevan a Columbo primero. Si. Yo me he caído. Vamos. Fuerte todo, güey Holy shit Que weapons Nooo, macho mierda ese Terrible coronavirus No lo dispares Pero que malo que soy Uh, acá venia una banda tambien Adentro un Charger Adentro de la casa un Charger y uno lo corro No, no veo nada ¿Dónde me hicieron golar eso? Voy a agarrarlo Charger, Charger Estoy con Grummi tirado, Pt Está bien Vamos, Hoshan Hay una, güey Hay una, güey Hay una Hay una Ah, pero pensé que él iba a revistar con él Bueno, ahora estamos todos en la mierda La pantalla es negra, menos el vídeo No, yo estoy, no tengo policía Tengo Columbo Viene ahí Es como primerío Columbo Uy, ni ahí que va a decir Ni ahí que va a decir Oh muchachos Lo oscuro, viste Las pelotas Ahí quiere que lo oscure Quien está bien en la mierda No, viste Se complica acá Nooo Nooo ¿Qué es eso? Nooo, un Charger Un Charger ¿Dónde? A ver schwierig Two batikine acá Para arriba, arriba Ahí ya está Ahí vamos, vamos bonzas que yo lo agarro ahi para... Agarre uno, lo llevo, ya agarramos todo Te curo Hey Nubis, curo en el acertador No se tiene Voy a tirar una granada de sonido esta Grummi donde estas? No ¿Dónde esta Grummi? Grummi quedate, quito Te estoy curando a vos, no No, no, no Ahí le, ahí le ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Puay! ¡Adiós! 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 ¡Se la dio! ¿Cuál es eso, boludo? ¡Uy! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¿O subimos o qué guerra hacemos? ¡Sumimos! Sí, hombre subido ¡Me he leído a la bruja! ¡Me he leído! ¡Me he leído a la bruja! ¡E Entrepreneuría es lo que no es lo que pasa! ¡Es un gran invierno! ¡Fuera! ¡Más bien! ¡Fuera! ¡Puera! ¡Esp! ¡Esp... ¡Esp! 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 El botiquino abajo Acordremos, acordremos, acordremos Ya esta Ya esta, voy Como llega ahí Llegamos, llegamos Tiene el barco, acá Creo que no llegamos acá Tiene el barco, viste como si Un barco gigante Tiene que decir, habla con propiedad, decir, estoy en la popa La próxima me voy a curar enfrente de tu cara Ya que no lo cuento hace rato Hay que bajar por donde se lo llevaron a Columbo Acá tiene que haber nalos No es por ahí Por ahí No vale el reto Bueno, no me ideal No, es por abajo en la vez, creo Por ahí no hay nada, sí Un-raise, ufff ¿Dónde está? ¿Y el pit? Ah, sí que murió. Para, para, para. A ver. ¿Puedes revirlo con eso? Sí, es que lo mato. Eso creo que es cuando muere, ¿no? Sí, claro. ¿Será por acá o podría ir por abajo? ¿Qué? 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 No, pero se puede matar, ¿no? A ver si te puede vivir, ¿no? ¿Ves? Eh, un poco más de alto. No veo nada. Uy, ¿qué fue ese? No veo nada. No veo nada. No veo nada. No, me voy a arreglar por un rato. No, te llevó a lo... A lo más recóndito. A lo más recóndito. ¿Se acuerdan cuando teníamos vida? ¿Y ahora? Vamos bien igual, ¿eh? No. No, eso no. No, y el combo. ¿Qué es? No hay nada acá. No hay nada aquí. Si te metes una cámara. Lo he echó, lo he echó. No hay nada. Chá, chá. Sí, chá. ¿Qué es lo quehetes de aquí? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Vamos atrás! ¡Supan a lo verde! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Directalo! ¡A la! ¿Cómo se dice? ¡No! ¡A la botiquina! Dice Maia en los tanques ¡Bueno! Ha infligido más bien a la WPT Martínez 0 ¿Qué onda, Sebi? ¡Directo! ¿Se le va a matar a esta semana, señor? ¡No! Yo no veo ningún directo Fíjate Andrea Alejandra Lopindera ¿Lo conocen? ¡Hola, soy nueva! ¡No! ¿Andrés o Andrea? ¡Andrés! ¡Andrea! ¡No! 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 Nos habló hace... Hace... ... ... Nos habló hace unas partes ¿Los peores... ...Directadores... jajajaja los peores streamers se hace como 20 minutos mami ahhh que voy a apuesto hola soy nueva ah hola signo de pregunta y signos de pregunta no lo entendiste boluda jajajajajajaja me agarré de jueguitas y juega con nosotros terrible he visto noo que hace esto noo mira una succión nueva uy perdon recuerde que estaremos los días de semana de hoy jajajaja digo que se fue no hay nadie ahora siempre si no se que se hay un hijo de puta que se encanotó los botiquines boluda la bruja agatándonos algunos también revisaron bien? hay patichitas me está curando me está quedando mal explosiones garrafas y mucho ruido de alas mas y todos nos mandarán salud estaba leyendo los comentarios 24 7 boluda me ha morido boluda me ha morido boluda mira te puedo pasar esta oscurita? y? ahi esta ah no se puede boluda lo use yo tomá gurumi creo que yo te puedo pasar que onda? esto son antenas? o que? si creo que hay que tocar una cada una aqui hay 3 botiquines ah? porque se viene algo aca yo voy a hacer 5 botiquines boluda que en esta mesa? ¿Será que tenemos que ponerte, ponernos dos y dos? ¿Qué pasa? ¡Curmy! ¿Cómo te caíste? Me, 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 me cagó a piña, boludo No, Vallejo, pará, vamos a, casi lo mismo tiempo todo Está bajadísimo, uy se me cayó el botiquín Así me caí un montón de cosas Ah, hay como tres boludo, viene un tanque No, no, me cayó un coche encima Eso no sucede todo Este, mucho más en la directa, eh Lo llené de balas, eh Toma Si me va a llenar de beba Mira, tanto alcance tenía esto No se muerde, boludo ¡Levantelo al piti! Ya esté bien Bien, está muy bien, eh Pero no, pero no está caído Pero vamos a activar las otras cosas Eso puede cambiar, mira Espérenme Dale, piti, cura Currando ¡No! ¿Por qué siempre la tirada? Hay otro botiquín Un activo Arranca los tres Vale, activo Ah Ah, le estoy criando ¿Me disparan? ¿Y ahora? Tal vez sería una buena idea salir de acá. Si, o no. Por donde viene. Me agarro, me agarro. Me agarro, me agarro. Uh, tengo que... Estoy disparando. No. No veo nada. ¡Ah! ¿Me ayuda a Gonza? ¿Pero dónde estás? No, que le ayuden a Gonza. Pensé que estabas caído. ¡Volumus, vamos! No. ¿Me arrancaste? ¡Corre para acá! ¡Corre para acá! ¡Corre, yo te curo! ¡Corre para acá! ¿A dónde tenemos que ir? Vamos a caer para acá. Uh... No, me he tirado. ¡No, estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! en serio a veces le tiré su link y ese no se muere boludo ayudame ahi colobus colobus piti a alguien ahhh 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 pero ese es el pichotete nooo ahhh 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 come on you're ok tomate yo gracias colobus yo tengo una cura si me ayudas prometo curarme usamela usamela para nagar tengo una adrenalina y una cura toma colobus te doy la adrenalina si toma 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 la puta madre me pegaron un pelotazo tengo una cura como tiro esto lo tiré no ponetelo 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 ya no 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 se murió no no te necesitas un poquito de ayuda por aquí arriba esta bien ciego se ha bajado el puente ¿Qué puente? No ¿Qué pasó? Sí, pero empecé a dispararle Pero suban, pero suban, 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 suban ¿Cómo se sube? No, me agarré ¿Te ayudan? ¿Te ayudan? ¿Me estoy disparando desde arriba o lo maté? Ay, no me ha dejado bajar, boludo Yo lo voy a dejar, luego se ayuda Alguien tiene que volver a arrancar el generador ¿Qué? No ¿Qué pasó? ¿Grumy, te caíste? Me agarré, me agarré, me agarré Hay dos cosas, tres cosas No, no, no suban, yo me voy a la mierda Tanto Están volando piedras Subí, subí Colum Colum, subí Me van a recoger la piedra en el otro lado Por favor No ¿Cómo fue? No Ese, ese ¿Cómo se tira una piedra así? Ayúdame No, y no puedo bajar No 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 Me va a cagar una piedra así, boludo Son hincha de riber, boludo Que complicada eso Y yo le voy a pillar a la cara en el otro lado Pero no! Re dificil Uno solo tenia que bajar, boludo Uno solo tenia que bajar y activarlo Pero re dificil, boludo No, re jodida esta parte, boludo Esta buena Esperen, esperen Para mi creo que te vamos a perder unas pares de veces más Antes de hacerlo perfecto No, no, no No, no Igual nos dan muchas furas, boludo Anda, al final podemos llegar con full vida casi Si, como esta el trictal y que ya la pudieras hacer una joda Perdemos la oportunidad, hijo Si Si El piti iba a ser miembro El piti se re arrolló Lo escuché Iba a ser miembro ese Random miembro Si Si El piti se re arrolló el general Si Vamos a ser todos de una, si, si Active Como teníamos todos Buena vida Capaz que era mejor separarnos para activarlo más rápido No La Rafa nos falta una hora No No lo veo ¿Tú? What? ¿No? Lo No, no te pierdas No te pierdas Aprende a generar este yo saldito Dependiendo No tengo vía Tengo un tanque atrás mio hace 3 horas Abajo del piti justamente Piti no bajes eh No, me están acercando a este bicho Tiene una cura ahí Acá en este cosa hay cura Piti ahí te veo Acá hay una cura Acá hay una cura, para Allá no está No, que es eso Arriba En la calle Volumen a tu izquierda Volumen, no te regales No Toma Rifle piña te dio, bro No me pierdas tu braza Me tiraron Tiramos al mismo tiempo Ese es el suicidador, boludo Si, lo agarre por la duda Está bueno La de la narina y eso Me tiraron Me tiraron ¡Vale Columbo! ¡Grenada! ¡Vale Columbo hijo de perra! Te vi pincharte todo el brazo Antes de dispararle al... Que me estaba matando, boludo Uy, creo que tengo 8 balas 8 balas y tenes acá al lado Acá tenes 6 cositas en la bala, boludo Acá igual, ya baja No pasa Yo no tengo vida ahora Un poquito más Uff No era nada, eh Ay, me va a coger Uff Hay un tanque dentro de acá Uff Murió 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 ¿Cómo puedo pasar esto? ¡Curame! 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 Está bajando Ahí está Estén todavía ¡Meuté que te sané! ¡Curame! 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 ¿Qué? ¿Curame! ¡Ah, tu salve! ¡Esta madre! ¡Estoy de mitad de tu tamaño! ¡Vete! ¡Suscríbete! ¡No vas jamás! ¡El bridge está listo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora? ¡Paren! ¡Paren! Yo creo que la estrategia es primero matar a todos los... o hacerlo... Al estilo Max Power ¡Eh! Columnos en amarillo ¡Suscríbete! ¿Será que te puedo revivir? No, no necesitas ¡No, Kurumi! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Me están cagando piedrasos! ¡No! ¡No! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No! ¡No! ¿Es un final bueno o un final malo? Es un final dicha ¿Qué? ¿Qué fue eso? Yo pensé que perdíamos El comentario se llamó de sacrificio, bro ¡Ah! ¡Con razón! ¡Uno se tenía de sacrificio, sí! ¡Tenían que avisar! ¡El final alternativo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué era, bro! ¡Jajaja! ¡Era el Silent Hill, boludo! Que tenía como siete finales El final bueno diabólico El final malo, malo, malo Malo, malo Este tiene... Este tiene cinco La siguiente ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Muy desconectado! Bueno... ¿Seguimos otra vez? Si Dale, dale Dale, dale Si, si No, creo que significó por él Jajaja Jajaja